Karen Ruiz, hermana del preso político Lester Ruiz de Carazo, exigió su liberación, ya que lleva ocho meses preso y es acusado de tráfico de armas y estupefacientes. Este se encuentra con problemas de salud. Aún seguimos pidiendo la liberación de ellos, pues y decirles que la condición de salud en la que están, el lugar, verdad, que no presta las condiciones, los muchachos que se encuentran en huelga de hambre. Yo creo que es tiempo que el gobierno tome un poco de conciencia, porque ya no podemos seguir viviendo así en más represión. Ruiz agrega que su hermano fue detenido por participar en protestas. Como todos, verdad, participamos dentro de las manifestaciones contra el gobierno y familiares, familiares, incluso el esposo de mi tía aún está detenido con él dentro de la misma celda. Y pues seguimos exigiendo la libertad de todos los muchachos. Noticias 12, Darlen Tellez.